Hola, buenas tardes. Quería aprovechar este vídeo para poder expresaros qué tan agradecido estoy de que toda esta comunidad de gente me esté apoyando para hacer mis vídeos y mi contenido. Pero, de verdad, cada comentario que me añadís me anima más a hacer cosas y a meter más, a indagar más en todo lo que es la teoría revolucionaria, ¿no? Y pues realmente es algo que me ha hecho muchísima ilusión. Estamos cerca de los 100 suscriptores, estamos a 77, si no me equivoco. No son 90 y algo, pero se me ha costado relativamente cerca. Y llevamos ya más de 5.300 visitas en total. O sea, para mí es una locura, total. Y, de verdad, os agradezco muchísimo lo que habéis hecho hasta ahora. Es decir, Mao, gracias a... gracias a los suscritos sobre... Se vio al pueblo, el cual hice un nuevo libro hace relativamente poco, a fecha de publicación de este vídeo. He aprendido a amar a las masas. He aprendido cuál es realmente su papel dentro de una revolución feminista. Y debo decir de que vosotros, como masas, habéis llevado muy adelante todo esto. O sea, aunque no sea realmente una revolución hecha y derecha, o sea, no es un golpe de estado, no es nada así. Realmente, para mí, ver algo así, para mí es un paso enorme. Es decir, es dar a conocer, dar a ver contenido más allá de lo que hoy en día se puede ver en las redes sociales. A gente que comparte, gente que me comenta, gente que se suscribe, gente que da like. O sea, cada cosita sí. O sea, es un paso más hacia la revolución. Y esto no lo va a entender básicamente nadie, pero esto lo hago por unos camaradas que tengo. Pero bueno, sé que yo no soy el presidente Víctor, pero vamos a llevar la revolución adelante, aunque tenga que ser sin él. Sé que va a costar mucho, camaradas, pero va a ser así. Pero bueno, pues de verdad, una vez más, muchísimas, muchísimas gracias por todo. Y de verdad, me animáis muchísimo a continuar haciendo contenido. A los 100 suscriptores, si es que llego, no sé qué voy a hacer. Es una cosa que tengo que decidir. Lo que sí que sé es que el 21 de enero voy a hacer algo especial, debido a que el 21 de enero del año que viene va a ser el centenario de la muerte de Lenin. Voy a hacer el 21 de enero de 1924 y en 2024 hará, pues, 100 años. Y pues quería hacer una conmemoración hacia el camarada Vladimir Lichlenin para poder, bueno, agradecerle todo su servicio, ¿no? Todo su estudio, toda su formación en la idea revolucionaria nacida de Marx y de Engels. Y de que ellos nacieron de otras grandes mentes revolucionarias. Es decir, bueno, la cuestión es que quiero hacer algo especial y pues aún no tengo claro qué va a ser. Sin embargo, algo voy a hacer. Estoy planteándome hacer un cover de The Battle is Going Again, o sea, de la batalla sigue hoy. Pero en ruso, en su idioma original, lo estoy intentando. Es muy difícil en ruso, ¿vale? Porque los ponemas que utilizan son muy diferentes a castellano. Pero se intenta, se intenta mucho y de momento, bueno, voy, voy tirando. Yolenin takoy maladoi, si no me equivoco que era, sí, takoy maladoi. Pero bueno, pues eso, pues no me enrollo más. Pues de verdad, muchas gracias y seguiré haciendo contenido solo para vosotros. Un beso, camaradas. MAUZUSHI WANTSUÉ. MAUZUSHI WANTSUÉ.